Instituto Confucio Instituto Confucio en realidad tiene dos puntos principales en su trabajo. Uno es la lengua, enseñanza de la lengua china y otro punto es dar a conocer a la gente la cultura china. Instituto se funda a base de la colaboración de dos universidades y pueden crear varias actividades en este ámbito. Por eso la veo una ventana por la que los amigos extranjeros pueden conocer a China. En nuestro caso, Instituto Confucio Medellín es de la Facultad de Español y Portugués. Ahí se ve la gente, tiene interés por chino, por los caracteres chinos. De comienzo, mi nombre es Mateo Maya, soy colombiano. Yo empecé en el 2011, cuando se abrió el Instituto Confucio en Medellín, Colombia, a estudiar en el instituto. Para mí el Instituto Confucio es mi ángel. No ha habido tanta expansión de la enseñanza del idioma chino o de la población, la comunidad china que reside en Colombia. No ha sido tan popular o tan recibida. Sin embargo, después de que se abrieron los tres institutos Confucio que hoy existen en Colombia, dos en Bogotá y uno en Medellín. Enseñándole a la gente, sobre todo, por ejemplo, sobre la fiesta nacional de China, etc. Pues este tipo de actividades, sí. En los colombianos ya está la idea de que China cada vez ha ganado más importancia en la comunidad internacional y que cada vez va a seguir siendo un actor más importante en la economía mundial. O sea, la necesidad de aprender el idioma chino es muy importante, ¿sí? Que sea más diferente o que pueden contribuir más a las ciudades donde están. Es que en América Latina hasta finales del 2017 ya casi 40. 40 institutos Confucio sin hablar aulas, solo institutos Confucio ya hay 40. Y este año se ha añadido, se ha aumentado, yo creo, más de 40. Sí. Y los alumnos también. Que cada año hay nuevos alumnos, no se matriculan en los cursos. Y, claro, los viejos, los antiguos siguen. Nuestro presidente, quien en su discurso, la idea es como preferimos compartir nuestras ideas, nuestras ideas filosóficas, o sea, la sabiduría china, para solucionar unos problemas que tenemos todos hoy actualmente, ¿no?, en todo el mundo, también que atrae a mucha gente. O sea, que la gente está de acuerdo con él en este aspecto. Es decir, que los chinos preferimos compartir lo que tenemos. También queremos aprender de ellos lo bueno. Gracias por ver el video.